...leer porque lo envié en un formato un poco complejo, me decía Oscar, pero está facilitado, del doctor Manuel Linares, uno de los mejores economistas de este país, que hace un análisis del comportamiento del presupuesto nacional y hace un análisis también de las orientaciones y las desorientaciones que hay de los procesos de lucha. Aquí hemos demostrado, perdón, todos y todas, que tenemos objetivos comunes, que no importa ni el sexo, ni la religión, ni la militancia política, sino que tenemos claro que lo que queremos es de ajuste general de salario. Son cuatro años y medio, señores. Y les digo una cosa, quienes debieran encabezar esta lucha son los rectores, los vicerectores, los decanos, los directores de los centros, porque esos son los que van a tener mayor volumen de beneficio si hay un rejunte general de salario. Mientras ustedes, va a ser seis mil, cinco mil o cuatro mil pesos, que los altos funcionarios van a ser cincuenta mil y sesenta mil. Entonces, lo que hay que decirle a ellos es que sigan a entrar de nosotros en esta lucha. Y esto ya fue los 72 horas y que nos vayamos a la casa y que no sea más esencial. ¡Ya lo sigo para nosotros! 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 Gracias.